Y conocen el hambre y la muerte de cerca Saben más de la vida de lo que te parezca Y caminan descalzos con sus callos de asfalto Algunos más altos pero yo te aseguro No más de diez años tendrán ¿Quién los trajo a la vida? Ellos jamás lo supieron No tendría un par de años cuando allí lo dejaron O por razones diversas o simplemente inconsciencia Lo cierto es que ahora tienen sitio seguro Los hijos de la oscuridad debajo de la ciudad donde la vida no cuenta Sino cinco minutos de más luchando un trozo de pan Entre la peste y la bestia Los hijos de la oscuridad Y se le ha visto inhalando unos restos de cola Para burlar el hambre por unas pocas horas Hoy se ganan la vida Y se ganan la vida Y se ganan la vida Y se ganan la vida Los hijos de la oscuridad Hoy se ganan la vida Y se ganan la vida Todavía como llenos de dudas Día de la oscuridad Los hijos de la oscuridad Debajo de la ciudad Donde la vida no cuenta Sino cinco minutos de más luchando un trozo de pan Entre la peste y la bestia Los hijos de la oscuridad Debajo de la ciudad Donde la vida no cuenta Sino cinco minutos de mar, luchando un trozo de mar Entre la peste y la bestia, los hijos de la oscuridad Entre la peste y la bestia